Se meten a robar a tu casa, a tu negocio, basta ya. Las tiendas con rejas, con cámaras de seguridad, wow, hasta los departamentos tienen rejas. Señores, no importa en qué ciudad estén viviendo ustedes, ya sea Lima, Buenos Aires, Ciudad de México, no interesa. La delincuencia cada vez se pone peor, no importa si están cerca de una comisaría, los ladrones se meten, se llevan tu plata, y si es que se topan con algún cliente que está dentro del establecimiento, uy señores, peor todavía. Entonces tú lo que tratas de hacer es protegerte, y lo primero que haces de repente es contratar a una empresa de sistemas de seguridad. Yo, por ejemplo, trabajo con Prosegur, hasta ahorita no he tenido ningún problema, me ha ido bastante bien, pero quiero implementar un sistema de seguridad adicional. Las cámaras de seguridad son todas iguales, digamos que las que tú conoces, sí, pones la camarita afuera, adentro de tu local tienes un grabador con disco duro que graba todos los días de la semana, las 24 horas del día, pero qué pasa si el ladrón es súper inteligente y se lleva el disco duro, digamos, se lleva toda tu información. Entonces, ¿cómo lo vas a reconocer? Además, esta tecnología ha ido evolucionando y hoy día te voy a enseñar el siguiente paso. Porque hay una empresa que me acaba de mandar todo un set de sistemas de seguridad. Tengo dos cámaras, tengo un controlador de lo que vendría a ser el flujo de información, y tengo una consola central, también con un disco duro, pero que tiene la particularidad que tú puedes ver esta información, estés donde estés, desde la comodidad de tu hogar o en otro país, agarras tu teléfono o una computadora, y puedes ver qué es lo que ha pasado en tu negocio en tiempo real. Y esto le puede servir, no solo a gente de a pie, a cualquiera que quiera cuidar su casa, sino a los empresarios, a los que tienen una pequeña empresa, una mediana empresa o una gran empresa. Sin más, así empieza Lobotel. Y arrancamos con el desempaquetado. Estos son los cuatro productos que nos ha enviado la empresa, que se llama Ubiquiti, y todo el sistema, en este caso, se llama el Unify. ¿Por qué se llama Unify? Porque lo que quiere este sistema es que todo lo tengas unificado. En este caso tenemos dos cámaras, un switch, y el controlador principal que vamos a pasar a ver uno por uno. Vamos con la primera cámara. En este caso, como lo puedes ver acá, es 1080. Es una cámara IP. Eso quiere decir que funciona mediante internet. La camarita, que la puedes poner adentro o afuera. Yo, en este caso, este modelo la voy a utilizar para afuera. Esta de acá, yo la pienso utilizar para adentro. Aunque también la podrías utilizar en exteriores, que la puedes conectar en una pared echadita. La puedes conectar de costado, la puedes conectar paradita. Y también se conecta vía cable de red a lo que vendría a ser tu switch. Aquí están los ocho puertos, conectores para la pared, puerto de corriente. Y adentro te viene la conexión para la electricidad. Esto tiene un disco duro. Ahí está. En este caso es de un terabyte. La red es el encargado de almacenar todas las imágenes que tú puedas tener. De enviarlas a la nube. De estar constantemente conectado contigo, ya sea desde un celular o desde tu computadora. Para que puedas tener acceso a tus imágenes, guardarlas, hacer lo que tú quieras. Y esa es su función más básica, digamos, para una casa. Porque esto, si tú quisieras, lo puedes utilizar para una microempresa, para una empresa mediana. Incluso para una empresa grande. Porque esto lo que te hace es administrarte absolutamente todos tus dispositivos conectados a la red. Lo único que hice fue enchufar primero mi switch a la corriente. De ahí un cable de red RJ45 a mi router principal. Y luego todos los dispositivos los enchufé a mi switch. En una primera pantalla me dice que me puedo bajar el software ya sea para Apple o para Android. Y en una segunda pantalla, que es la más importante, te dice dónde te tienes que conectar. Ahí está. 192.168.1.4 Esa es la dirección a la cual te tendrías que conectar desde tu computadora para configurarlo. Aunque también lo podrías hacer desde el celular si es que te bajas la aplicación. Y lo que tendrías que hacer, si es que quisieras más detalles, es entrar a la página. Por ejemplo, aquí me cuenta más detalles de lo que vendría a ser el Cloud Key de la segunda generación. Que tiene una memoria interna de 3 GB. En este caso un procesador octa-core que corre a 2 GHz. Trabaja hasta con 20 cámaras. Y cuesta 200 dólares. Solamente este niño de acá. De ahí tú tienes que sumarle el precio de esta camarita, de esta camarita. Y del switch de acá para tener un sistema completo. Entonces, ¿cuánto te podría salir esto? Yo te voy a dejar toda la información en la descripción del video. Y lógicamente tú puedes llamarlos para preguntar. O puedes entrar a la página que te acabo de mostrar para conocer precios. O incluso podrías buscar estos productos en Amazon. Ya depende de ti. Una vez que pongan la dirección que les ponen aquí, les va a salir esta página. Acá lo único que tendrían que hacer es irte a esta opción de aquí. Y finalmente lo que me pide es que me cree una cuenta en Ubiquity. Y me dice que el seteo está completo. Ahí está. Acá hay una. Y aquí está la segunda. Y solo para dejar las cosas en claro. Yo no soy un youtuber. Yo hago esto por hobby. Así que la empresa que les voy a mostrar no me ha pagado ni un sol por hacer este video. Ellos solamente me han dado su producto. Y se están arriesgando a que yo pueda decir que es bueno o malo. Lógicamente ellos están tan seguros que su producto es espectacular. Que me lo han dado para que yo le haga las pruebas más extremas. Y sobre todo demostrarles que su instalación es tan sencilla. Que hasta un adolescente lo podría hacer como se los voy a mostrar. Jorge, ¿tú cuántos años tienes? 16. 16 años. Esto tampoco no merece mayor ciencia. Simplemente con un lapicerito apuntas donde hacer los huecos. Un taladro simple. Haces tres inserciones. Pones tus tarugos. Pones la base. Y ya la cámara está lista para colocar. Solamente vamos a insertar el cable. Colocar la cámara. Listo. Dale. Acá es importante fijarse en la conectividad. Si se pueden dar cuenta aquí dice PODE OUT. Significa que de este switch los últimos cuatro puertos son los que tienen energía. Esto hay que tenerlo claro porque si conectas una cámara en cualquiera de los primeros cuatro iniciales no va a funcionar el equipo. Porque esto solamente es datos. Efectivamente. Esto solo transmite datos y estos transmiten datos y energía. Y al momento de fijarte en la conectividad puedes darte cuenta que cuando el enlace es decir megabits va a tener un color anaranjado y cuando pasa a un gigabit va a tener un color verde. Y de eso nos hemos valido para conectar una de las cámaras. Esta es la otra que ahorita se la voy a mostrar. A uno de los puertos normales que no emiten corriente he conectado a la consola principal. Y la otra cámara. Y la pueden ver ahí. Lo otro que tienen que saber es los programas que se pueden bajar. Esto lo pueden obtener en Android y lo pueden obtener para Apple. Yo me he bajado dos. Uno se llama Unify Protect y el otro se llama Unify Network. ¿Por qué? ¿Para qué? Con el Unify Protect puedo chequear mis cámaras. Aquí tengo una cámara, regreso y tengo las dos cámaras funcionando a tiempo real. Y yo lo he configurado en este caso para que me grabe durante 30 días y después de 30 días se borran las imágenes para que se puedan grabar imágenes nuevas durante 30 días más. ¿Cómo se hace eso? Entra por ejemplo a una de las cámaras y pueden entrar en la parte superior, en la ruedita, hacer una serie de configuraciones. ¿Qué configuraciones? Le pueden cambiar de nombre, le pueden cambiar la resolución, pueden cambiarle cuándo se puede activar, cuándo se puede desactivar, cuándo les puede mandar mensaje. Zonas de movimiento, si quieren activar el micrófono para que también escuchen audio. Y la otra cámara exactamente igual. Como pueden ver acá abajo se forma una historia para que ustedes puedan retroceder a un día especial para poder ver algo que estén buscando. Y con el Unified Network lo que hago es conectarme a mi consola central y esto les puede servir para conectarse con otra empresa, para estar conectado entre varios locales, ver cuántas personas están conectadas a su red. Esto es un manejo total de todo su sistema interno. Pero no solo lo puedes hacer desde acá, desde un dispositivo móvil, sino desde una computadora, como nos va a mostrar el ingeniero. Ustedes simplemente se conectan al IP y listo. Miren, aquí tenemos el control total también. Ahí está. La cámara está grabando siempre 24-7, pero si ocurre un evento, si algo pasa en un momento determinado, tú le puedes decir que te avise y te mande un mensaje. La zona que tú quisieras cubrir, donde va a tener una sensibilidad especial. Mira, por ejemplo acá, cuando alguien ha cruzado, se ha activado un evento. Ahora, lo bueno es que esto además, si se lleva en el equipo no pasa nada porque esto igual, esto lo tienes en la nube, igual queda registrado. ¿Nivel de instalación que se necesita para poder realizar esto? Súper sencillo, como vemos, alguien que... Un adolescente lo podría realizar tranquilamente. Fácilmente puede realizar la instalación. Pero sí, yo tengo que aclarar que de repente alguna persona mayor que tiene cero conocimiento de redes y que nunca en su vida ha instalado un router podría tener cierta dificultad. Y en ese caso, no necesita mayor conocimiento que un técnico de computadora para que te haga esta instalación y no tendrías ningún problema. Para el Cloud 2, tienes que tener un cable de red y tienes que tener un conector de corriente. Porque no le hace cualquier cable. Primero, tiene que ser USB tipo C. Este de aquí tiene que ser de carga rápida que te va a soportar hasta 9 voltios y 2 amperios o 2.5 amperios. Precio, ¿no? El precio es caro. El detalle de aquí es la conectividad. Estamos hablando de que tenemos una conexión... En este caso hay un internet de 60 megabits. Y el tiempo, como lo vemos en los celulares, es tiempo real. Significa que la compresión del video es muy buena para que pueda llegar a tu equipo en casi tiempo. Ese es el trabajo que hace el procesador, ¿no? Costo-beneficio. Costo-beneficio. Ingeniero, muchas gracias. Más bien. Corjito, muchas gracias. ¿Se lo deben de comprar o no? Eso depende de ustedes. Yo les acabo de mostrar cómo funciona, cómo se instala y la facilidad de uso. El resto ya depende de ustedes. Así que hasta aquí el video del día de hoy. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete y no te olvides que si no has terminado la primaria o la secundaria, donde más en el Bruno Atraverso lo puedes hacer en corto tiempo, tengas la edad que tengas, mayores informes en nuestra página web. Nos estamos viendo en el siguiente video.